¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal de Rainbow Siege Lógicamente, como bien, apoyasteis muchísimo el vídeo de ayer De hablando sobre qué arma es mejor en Mozi Tanto la Comando 9 como la Pedirroni Muchos de vosotros me dijiste que era por gustos Que a muchos os gustaba la Comando por el poco retroceso que tenía También muchos de vosotros preferíais, en este caso, sacrificar balas Y tener un mejor arma en general, como es la Pedirroni Así que en este vídeo, amigos, amigas Vamos a hablar sobre el armamento de Ash Que esto es un vídeo parecido, son armas parecidas Está muy igualada la cosa, por eso Quiero que aquí abajo en los comentarios me digáis Pablo, yo prefiero la R4C por esto, por esto y por esto Y la G36 más de lo mismo Lo que vamos a hacer en este vídeo va a ser, a diferencia del otro Es que vamos a jugar una partida o dos partidas O sea, duelo por equipos con las dos armas Y yo os voy a decir al final del vídeo con qué arma me quedo Porque la verdad que son dos armas Que están muy, pero que muy equilibradas Hay pocas diferencias entre una y otra En este caso, por ejemplo, la R4C Tenemos 39 de daño La G36 38 Cadencia, tiene más cadencia lo que es la R4C No sé por qué iba a decir la G36 Tiene más cadencia la R4C que la G36 Movilidad exactamente igual Y capacidad de cargador exactamente igual Así que realmente son armas que son exactamente iguales Solamente pues cambian pequeños detalles Como puede ser que la R4C pues tiene más retroceso que la G36 En este caso que la R4C tiene un puntito más de daño que la G36 Y ese tipo de cosas, ¿vale? Así que la verdad que está bastante, bastante interesante el vídeo Dejarme abajo en los comentarios, como digo, qué arma preferís Y antes de comenzar con el vídeo, comentaros de que hoy Este mismo día, 5 de abril de este mes Se viene un anuncio importante a las 5 de la tarde hora española Así que estaros atentos al canal Porque ojalá que esto marque lo que vais a ver hoy Un antes y un después en el contenido de este canal Y en este canal en general Así que nada, como digo, todo el mundo atento En el día de hoy Cuando haya publicado este vídeo quedarán 3 horas Para que se estrene el vídeo que voy a publicar a las 5 de la tarde Así que todo el mundo atento Todo el mundo con la campanita activada Todo el mundo suscribiéndose al canal Que le mole Rainbow Siege Que le mole todo el contenido Dejando un like a este vídeo Y al que se viene esta misma tarde A las 5 de la tarde 3 horas después de haber publicado este vídeo Así que como digo, no me entretengo más Amigos y amigas Y le damos bastante caña Vamos allá, vamos a ver qué sale Pues se ha buscado parte de la gente Simplemente me he tenido que cambiar de cuenta Una vez más y esperar 14-15 minutos en mi cuenta principal Pero bueno, ya he estado por aquí Mapa de parque de atracciones Lo quería hacer un poco diferente No hacer una partida normal y corriente Y simplemente pues comentar lo que tengo Y ya está Prefiero jugar dos partidas en duelo por equipos Y creo que queda un vídeo más cortito Y más frenético como tal Más interesante Así que bueno gente Básicamente vamos a empezar a jugar con la R4C Vale Esto es lo que tengo equipado en este arma Tengo la Reflex B Creo que es En este caso Tengo reductor de febonazo como cañón Tengo empuñadura vertical Y el láser ya sabéis que Lo podéis llevar o no Da un poquito igual Así que nada Vamos a ver qué podemos hacer con este arma Vamos a jugar una partida con la R4C Voy a hablar Sobre lo que me parece este arma Sobre lo que le han hecho Al paso del tiempo Porque para la gente que no lo sepa Este arma hace Yo que sé Hace 4 o 5 años Será la mejor arma del juego Sin ningún tipo de discusión Esto nadie me lo puede Me lo puede debatir Esto nadie me lo puede Me puede decir que no ¿Por qué? Porque este arma hace 4 años Aparte de que no tenía Prácticamente el retroceso El retroceso que tenía Lo podría controlar Un niño de 2 años Tenía la mejor mira del juego ¿Vale? Que era la ACOG Como tal Bueno la mejor mira del juego Ya me entendéis Tipo en su momento Las miras A gran instancia No se utilizaban tanto Y era como Tío tener Una mirada Coger un fusil Tanto hecho Como era la 4C Pues era la polla ¿Sabéis? Entonces Era el arma que más utilizaba Era el arma Que más gustaba Y por eso era la mejor Pero claro Luego con el paso del tiempo Como se utilizaba tanto Y la GT 36 Es un arma Que prácticamente No se utilizaba Lo que hicieron Fue nerfear Este arma Poco a poco ¿Qué le hicieron? ¿O qué le fueron Haciendo? Pues bueno Para comenzar En este caso Le quitaron la ACOG ¿Vale? La ACOG tan mítica Que tiene la R4C Pues se la quitaron Como tal Se la quitaron Como tal Y Hace unos meses Le hicieron otro nerfeo Le hicieron el nerfeo Del retroceso Ahora este arma Tiene más retroceso De lo normal Y como digo Esa es la gran diferencia Con la G36 Y por eso La G36 A día de hoy Pues se utiliza Un poquito más Por el hecho De que Justo me he girado Y me ha aparecido el pavo Por el hecho de que La R4C Aunque tenga más cadencia La G36 Es mucho más fácil De usar Y aparte Tiene la mira 1.5 No sé si a vosotros Os importa eso Pero a mí Sinceramente Es algo Que me gusta bastante Así que Lo que os digo Tipo Bueno increíble La verdad Increíble ¿Vale? Bueno Entonces es lo que os digo Lo hicieron más que nada Para que la G36 Como tal Se utilizase más Y como digo No pasase tanto Ay menos mal Por lo menos me lo cargué Y como digo No pasase tanto Por la sombra De la De la G36 Sabéis De la R4C Perdón Entonces es lo que os digo También os digo Está siendo una partida Que tampoco Parece que estamos En una casual ¿Sabes? Porque es que No me los estoy Encontrando prácticamente La verdad Es increíble esto Tipo Lo que ha pasado Ser el duelo por equipos Tío Que pena de modo Con lo guapo Que podría Que podría haber sido Tío Y de verdad Por no hacer Las cosas interesantes Se lo han cargado ¿Vale? Me gusta Entonces Cosas positivas Que tiene La R4C Que no tenga La G36 Pues bueno Lo que os he comentado El puntito de daño Ese que tiene La R4C Que no tiene La G36 La cadencia La R4C Que es más rápida Que la G36 Y puntos negativos Que tenga este arma El de retroceso Que tiene Principalmente El retroceso Que tiene Es bastante Bastante Flojete Comparado con La G36 Que no se mueve Absolutamente nada Y lo que os digo Tipo Es por eso Que a lo mejor Se utiliza más La G36 Para algunas personas Aunque también os digo Es todo por gusto Realmente Tipo Wow Le he fallado todo Lo infallable Le he fallado lo infallable A estos dos Entonces es lo que os digo Es por gustos ¿Vale? Mucho de vosotros me decís Pablo es por gusto Realmente no puedes comparar Estas dos armas Bueno Yo te puedo dar mi opinión Y tú ya En base a mi opinión Pues tú Probas las dos armas Y dices Hostia pues mira Tienes razón el Pablo Voy a hacer de caso Y voy a utilizar este arma Porque creo que es Mejor para Para mi estilo de juego Por así decirlo ¿No? Realmente la de El 4C La sigue jugando La sigue utilizando La gente Por el hecho de que Es un arma que Tiene una cadencia Bastante bastante buena Un daño Que no está nada mal Y como digo Pues sigue siendo La de el 4C ¿Entendéis? Que no es un arma de mierda Sino que Es un arma Que no se utiliza Tanto como antes Pero Si que es cierto Que Si que es cierto Que Que No es mala No es mala Que el nerfeo Que le han estado haciendo Todos estos años Ha sido para que la G36 Pues no pase tanto Por Por la oscuridad Por así decirlo Por la sombra De este arma Y ya está Y es simplemente eso Son dos armas muy buenas Son dos armas que Eh Molan en general Pero claro Tenéis que tener en cuenta De que por ejemplo La R4C Pues tiene más retroceso Que la G36 Y ese tipo de cosas Vale No Me pensaba que lo tenía A mi derecha Gente He escuchado así Un poquillo Vale Que le pachina un poquillo Vale Eh Eh Ojo Este pavo No que pena tío Me podría haber llevado La verdad Ojo Vale Tío no había nadie tío Ha sido un Error Tirarme Ha sido Definitivamente un Error Ha sido Definitivamente un Error Porque no había Absolutamente nadie Nada Me tendría que haber Que de arriba Que podría haber Matado mucho más Pero bueno Igualmente Chavales Vamos a jugar una partida Con la G36 Para finalizar el vídeo Vale Y ya Cuando terminemos las partidas Doy mi punto de vista Os comento Cual es el arma Que yo Que yo Suelo utilizar más Que yo utilizaría para siempre Lógicamente Si hacen un buff O hacen O hacen más nerfeos En un futuro De estas dos armas Actualizaré este vídeo Y los comentaré aquí En el canal Así que estate atento Pero como digo Vamos a jugar una partida Con la G36 Y vamos A comentar también Que cosas buenas Tiene la G36 Y que es lo que me gusta De ese arma Así que como digo Vamos a darle caña Vale pues vamos allá amigos Se ha buscado partida Mapa de Villa Vamos a ver que podemos hacer Os voy a enseñar Que accesorios Tengo La G36 Lógicamente Aprovecho Que tiene esta mira 1.5 Que a mi me encanta Para utilizarla En este arma También tenemos Empuñadura vertical Cosa Que la R4C No se si la tiene Efectivamente No tiene empuñadura Angular La La R4C Así que eso es Otro punto positivo De la G36 Para la gente que no sepa Lo que hace En este caso La empuñadura de ángulo Es Que apuntas más rápido Vale Con la empuñadura vertical Tiene menos retroceso Pero Teniendo en cuenta De que la G36 Es un arma Que tiene poco De retroceso Como tal Que es muy fácil De controlar Pues si que es cierto Que como digo Una empuñadura angular Pues si te la dan Por la cara Pues que mejor Que aceptarla Y jugar con ella Yo creo que eso Está en 100% Vamos Acertado Luego tenemos Reductor de fogonazo Y luego ya Si queréis o no Ponéis Mira láser Vale Láser Pero 100% 1.5 Empuñadura de ángulo Y reductor De fogonazo Vamos a jugar con ella Vais a notar la diferencia Entre arma y arma Vosotros mismos Así que nada Vamos a ver que podemos hacer Y vamos a dar de caña La verdad Vamos allá Vale Vamos a subir aquí rápido Uff Vale Increíble Vale Bueno Vamos a pushar por aquí Vale Vale Que pena Me hacía la triple Lo que pasa es que El pavo este Me ha jugado muy pausado Me pensaba que me iba a pushar antes La verdad Está por ahí Vamos a subir Rápido Venga Vale 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 Bueno, todo esto ya me Vale 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 Ay Que pena Tío Que pena Bro Bueno Por lo que estéis viendo La G36 es mucho más precisa Tiene menos retroceso La movilidad es mucho mejor con este arma que con la G30 Que con la R4C Y eso es lo que realmente me tira más por utilizarla Yo sé que muchos de vosotros me vais a crucificar Por decir que la G36 Es un arma que incluso me gusta más que la R4C Pero para jugar con ella es una realidad Que me parece más cómoda como arma Y yo creo que Incluso la elegiría Si tengo que elegir Una de las dos Yo me quedo con la G36 segurísimo Por el hecho de Lo cómodo es que me siento jugando con ella Y lo fácil que es jugar con ella ¿Sabéis? Tipo No Qué pena Tipo es muy fácil jugar con este arma Todo el mundo puede jugar con este arma Tengo un retroceso prácticamente nulo Tengo un retroceso prácticamente nulo Me va a volver a piquear Dame un segundo Ok Tengo un pavo aquí Vale Dame un segundo Tengo un pavo aquí ¡Ah! ¡No! Me ha escuchado el pavo Tengo un retroceso mucho más nulo Movilidad muy pero que muy buena Tiene la mira 1.5 Empuñadura angular Cosa que pueda apuntar Antes con este arma Que con la R4C Entonces tío Son cosas que Sinceramente a mi me tiran para utilizar este arma Lo digo completamente en serio Tipo Son cosas que me hacen Usarla ¿Sabéis? Entonces No sé Dejarme aquí abajo en los comentarios ¿Cuál es el arma que vosotros elegiríais? Si tuvieses que jugar con una para siempre ¿Qué arma utilizaríais? La G36 a día de hoy O la R4C A día de hoy Y nada Simplemente eso Chavales La verdad Vamos a ver si terminamos esta partida ¡No! ¡Fuck! ¡Bro! ¡Qué pena tío! No había visto esa Twitch La verdad Está jugando ahí En modo ratón extremo ¿Eh? ¿Vale? ¡No! ¡Qué pena tío! ¡Qué pena tío! Me ha pillado por la espalda el cerdo ¡Tío! ¡Qué rabia me da eso! Mira esta partida me está gustando más La verdad Estamos matando más aparte Pero lo que os digo Me gusta más la G36 La verdad Me siento más cómodo jugando con esta arma Sinceramente Os lo digo completamente En serio Está tumbado el pavo ¡Vaya cerdo tú! ¡Vaya cerdo el pavo! ¡Joder macho! La madre que lo parió ¡Qué pena tío! Lo he tenido que dejar súper tocado Con la grana de impacto La verdad Bueno en verdad no sé si Se lo he dejado muy tocado Bueno vamos allá Vamos a ver si Podemos acabar la partida Con más de 20 kills Me gustaría sinceramente No estamos matando nada No estamos matando nada Me gustaría matar algo Me gustaría hacer algo La verdad Partir con el quinto coño Me encanta Vamos allá Increíble 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 por favor Mira este Quita coño No te creas aquí Jesucristo Hola Escalera Escalera ¡Ah! Perdón gente No quería matarlo Tipo con la... Ya me entendéis ¡Ay! ¡Ay qué pena bro! Me pensé que lo tenía a mi izquierda Bueno espero que os haya gustado este vídeo Como digo dejadme abajo en los comentarios Que pensáis Que opináis Que arma es mejor La G36 La R4C Si tuvieseis que elegir una Dejar un fuerte me gusta a este vídeo Si queréis más vídeos como este Y como digo Hoy a las 5 de la tarde 3 horas después de haber publicado este vídeo Tendréis un vídeo muy pero que muy especial Que ojalá marque un antes y un después En este canal de Remusich Así que un placer como siempre Y nos vemos en la próxima ¡Chao!